Soy Germán Olvera y traemos artículos en piel, todo lo que tenemos es hecho aquí a mano, todo lo que está ahí abajo es casero, todo lo hacemos en el taller, traemos acero inoxidable, es acero de Amozot, Puebla, y traemos cinturones de piel en la parte de arriba, cualquier cosa que gusten, aquí estamos para servirles, abrimos desde las 9 de la mañana a 10 de la noche diariamente, hasta el día 9. ¿Desde las 9 de la mañana a 10 de la noche? Sí, hasta el día 9. Ah, qué bien. ¿Y las carteras, por ejemplo, qué precios tienen las para damas? Tenemos carteras de damas de 200 pesos como estas, carteras de caballero en 150 pesos, tengo desde 50 pesos las más económicas para hombre, hasta de 150 pesos una sola, y se las entregamos grabadas, personalizadas con el nombre. ¿Usted se llama Germán Olvera? Germán Olvera, y aquí estamos, sí, y aquí estamos para servirles. ¿De dónde? ¿De dónde hechiza? De Puebla. Ah, muy bien, bueno, gracias por sus comentarios, y aquí están en la exhibición en el Parque Cico de Febrero. Sí, y aquí estamos del diario, a sus órdenes. Frente a la pena y vieja, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, César, también con el grupo de Oaxaca. Sí. Exhibiendo. Exhibiendo artículos en pie. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, muchos gustos, señor Olver. Sí, gracias. Gracias.